En Carrera de Gusanitos ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy es algo especial y diferente porque tengo un gusano en mi hombro y porque vamos a estar haciendo la Carrera de Gusanitos. Ah, y también es mi cumpleaños, ¿cierto? Usé la excusa de Carrera de Gusanitos para hacer reunión con amigos, así que muchas gracias a todos por venir. Espero que se diviertan. La carrera va a ser de a uno y contando el tiempo. Entonces, al final del día, el que logre hacer este recorrido en menor cantidad de tiempo, va a ganar. ¿Qué va a ganar? No sé. ¿Qué quieren ganar? Un colador. ¿Un colador? Un colador. ¿Este u otro? No. ¿Quién lo es? Otro. ¿Ciéndoles? Yo quiero un imito meridiano. Si quieren elegir el premio, tienen que ser un premio sin valor monetario. Un colador. ¿O un dibujo? Primero participante, Ani. Tres, dos, uno, va. Ay, que Dios mío. No, 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 no. El rubio está bien buscado. Sí se puede. ¿Por qué voy a ir saltando? Va a ser más rápido que van a rezar. Va a ser más rápido. No. No, no, no. Sí, 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 más bien, más bien. Que siga de espalda. Sí se puede, sí se puede. Sí, sí, sí. Bien, 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 le agarraste un gustito. Bien, 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 bien. ¿En español? Bien. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, 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 sí. Felicidades. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tres, dos, va. Sí, sí, sí. Yo ya estoy girando. Bueno, tengo, pero seguro. Sí, 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 sí. Va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. No, es paticio. Ay, gracias. Bien, bien, bien. Bien para afuera. Ay, ay, va, va. Pero con cuidado, con cuidado. Bien. Eso es experto de gusanito. Bien, 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 bien. Bien, bien. Vamos. Tres, dos, listo. Gusanito. Que tu tristeza te llegue a la victoria. Está triste este gusanito. No, no, está muy colorado. ¿Puedo decir? Te como la madura. Me duele la pala y la pierna. ¿Qué? Sí, sí, pero no hay trozos de la pinta. Me duele la pinta. Me duele la pinta. Me duele la pinta. Bien, mira. No le pongas presión. No le pongas presión. Pero lo que quiera hacer. No me duele la pinta. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, soy short. ¡Bien, bien, 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 bien! Gusanito. Ay, lo voy a armar nuevamente. No, no, no! Me se quedaba. ¡Bien, bien, bien, bien! Yo hice un montón de esfuerzos. Vamos para un lento, pero seguro. Es un hordido de assistants y derecho. Fuerte. Tú puedes, tú puedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Glorifondio. ¡Bien, bien, bien! Más tarde te quites un plato. ¿Qué año después? ¿Qué año después? Aunque sea este. Ni una vez todavía ¿Cuántos minutos me quedan? Te quedan 1 minuto 15 10 9 8 7 6 5 4 3 Gracias amigos Nombre de gusano Te quedan como de rudul ¿Qué? Rudul Rudul, bueno se llama rudul ¿Está listo? No Nunca nadie está listo, cabrón 3 2 Gusanito Oiga, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Josema ¡Rudul! ¡Rudul! ¡Bien! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡Está sopeando bien! ¡No! ¡Está rodando! ¡Para, para, para, para! Buena sopeación Poco convencional, pero... ...hacer bien la serie Está como... ¡Cosé mule! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Estoy abandona! ¡Ya como! ¡No se aquilo me dio miedo! ¡Bien! ¡Bien lo intenta! ¡Bien! ¡Ya está! ¡No! ¡Italuba! 3, 2, gusanito. Vamos, ¿cómo se llama? ¡No! ¡La concha es salvada! ¡Quiero ganar esos vivos! No, no, es una táplica, es una táplica. Dale, 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 que tenés que ir con ella. Vos dale duro. Tienes 10 segundos para hacer el record. ¡No! Es la prisión, ¿no? Ya está, tú puedes. 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No es un gusanito. Vamos, chuleta. Pero para el otro lado, compadre. ¡No! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Marche atrás! ¡Muy bien, chuleta! 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 ¡Despacio, despacio, despacio, eh! ¡Estamos a punto de ganar! ¡Muy bien, chuleta! ¡Muy bien, chuleta! ¡Muy bien, chuleta! ¡Llegamos! ¡Una nueva campeona! ¡Muy bien, chuleta! ¡Muy bien, chuleta! ¡Muy bien, chuleta! ¡Muy bien, chuleta! ¡Relegamos a grabarlo! ¡Bien, chuleta! ¡A vox! ¡No! ¡No! Pero te siguen sus pies Acá, dale Sí Bien, bien, bien Dale Dale, dale ¡No! ¡No! 3, 2, gusaritas Vamos Neymi, tú puedes No, no puedes mucho No, no puedes Claro Lento pero seguro Che, ¿por qué está con la cabeza atrás? Ahí, ahí, dale ¡Duro! ¡Bien! ¡Bien! Como el del video ¡Duro! ¡Vamos Line! ¡Vamos Line! ¡La mortal! ¡No! 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 Ok Lo voy a llamar ¡Mamo Huevo! 3, 2, 1, gusanito ¡Vamos, mamá Huevo! ¡Vamos, mamá Huevo! ¡Vamos, mamá Huevo! Es el salmón en una cascada ¡Oh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Primera caída! ¡Miro de ella… ¿Vamos, mamá Huevo! ¡Vamos! ¡Ah! Segunda caída Si, ¡ya! ¡No! ¡Más francés caído! Totalmente ajeno a esto entra y ve a esta situacion ¡Bien! ¡Uuu! ¡3, 2, va! O sea, tipo... Bien Ups No, te apoyaste sobre Gaya Nooo Pau tenía razón, esta parte es difícil Nooo Bueno, primera caída ¿Puedo poner todo esto? No, no es trampa ¿Pero me prendí esa Pau? ¿Por qué? Si no, tiralo para afuera y vuelve a empezar Mira, yo no la puedo decir No Ooooo ¿Esa que fue tu segunda? Ok Ooooo Y esa ya fue la tercera caída Tres, dos, gusanito No puedes Está caminando ¿Viste? Ay no Esta es muy sexual Ahora sí Dale Ah, esa era ¡Casi! 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 Por dos segundos, casi que son las ganadoras ¡No! Tres, dos, gusanito ¿Por qué lo peor? ¿Cuándo salió? No, es parada Si tan solo hice una mesa No, el copyright No, el copyright No, no, cacho No, no, cacho Con muchedumbre Bien, bien Te puedes rendir si quieres Te rendís Te rendís? Bueno A ver A ver Che, entramos casi todos Se le ve gusano a todos Tres, dos, va Bueno, alguien tiene temporizador ¿Alguien tiene temporizador? Venga, venga, venga Muy bien Listo, tres Dos Uno Go No, no, no Tres Tres Primera caída Vos ya tranquilos con dos Sí, sí Tres Recreca de calle No me chagulles No, pero sé que hayan esos platos de atrás Para salir adelante No, sí, para arriba Para bajar Es física No Tienes la oportunidad de un plan Salí en la tienda ¿Verdad? Pero no eres tan fuerte, mujer ¿Cómo así? Así es, madre Así es ella con la gente que quiere Claro Lo corté y los ojos ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué el tío no se ve así? ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo gané! ¡Un 8! ¡Pero sé! ¡Un colador! ¡Un colador! ¡Felicidades Melisa! ¡Un colador! ¿Cómo te sentís Melisa? Me siento muy buzano Al real, el premio de ceremonia Muchas gracias Es un premio simbólico porque no gané nada No sé cuánto tiempo restó ¡1 a 8! ¿1 a 8? ¡Sí! ¿Para? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Congratulation! ¡3, 2, 3! ¡Misanita! ¡Vamos! Lento pero seguro ¡Ay! ¡No lo puedo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Para la casa! ¡Ya sube! ¡Te voy a despedirar! ¡Ey! Lo volviste a poner, ¿eh? Eso contó como volver a empezar Así que es tu última chance ¡No puedo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Bien! ¡No! ¡Sele, no pongas la mano! ¿Por qué? ¡Listo! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡3, 2, 3! ¡Bien! ¡Así! 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 ¡Que se caiga! ¡Ahora! 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 ¡Qué joder! ¡Sí! ¡Qué buena vista! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! Todavía puedes llegar! ¡No! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Tres, dos, gusanito. Bien. ¡Chévalo! ¡Ven, ven, ven! ¡17 segundos! ¡Gatante! 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 ¡17 segundos! Sí, la paramos de cúlpido. Bueno, ok. Estoy agradecida con la academia. Y también con, bueno, Mary que dejó de ser un gato. Porque el gato es el que me jugaba por la casa. La casa de los gatos. Y bueno, estoy muy contenta. ¡17 segundos, carajo! Yo no soy un italiano. ¡Date agoríate! ¡Date agoríate! ¡Date agoríate! Happy Birthday de Melisa. Happy Birthday de Melisa. ¡Happy Birthday de Melisa! ¡Tres, lojitos o uno poderoso! Hablar de por qué. No, no, no. Ah, de nuevo. Un plan. Ah, bueno, comimos torta.